Las terceras jornadas de la familia, la familia 50, convocadas por el Centro de Estudios de la Familia y Sociedad de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, contó componentes de muy alto nivel, nacional e internacional, quienes ofrecieron sus aportaciones con lo mejor de sus capacidades a los asistentes. Para comenzar dichas jornadas de reflexión sobre un tema tan importante y actual como lo es la familia, se inició con la Santa Misa, que fue presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Tomaron parte en las ponencias el doctor Jorge Medina de la Universidad Anfitriona, así como la maestra Maite Lott de la Universidad Panamericana, que ofreció su tema con gran simpatía, pero mostrando grandes realidades que se viven en las familias actuales. La familia es un tejido que soporta resilientemente cualquier movimiento externo. Claro, hay que arriesgarse, la familia es un riesgo, no es una garantía, y dice que es el riesgo más preciado, y por tanto más frágil, y que es dramático. Pero probablemente la hipótesis de felicidad más completa de la humanidad se llama familia. Vivir en familia, porque aprendo a darme a otro, a hacer feliz a otro, y en ello está mi felicidad. Hoy se habla de tipos de familia. Yo en lo personal no estoy de acuerdo de hablar de tipos de familia. La familia es una. La familia es esa unión que parte del matrimonio, que te da el vínculo natural, el vínculo afectivo, el vínculo legal, y que genera la vida. En pocas palabras, familia es mamá, papá e hijo. Los doctores Azucena Díez y Joaquín de Irala, ambos de la Universidad de Navarra, ofrecieron temas sobre las adicciones y sobre una adecuada dinámica familiar, que ayude a los niños y jóvenes y que los proteja de conductas de riesgo. Nuestros hijos necesitan respuestas, no prohibiciones simples, y para eso hay que formarse, hay que saber de muchos más temas. Otra manera de hacerlo es asociarnos, padres y madres, con los mismos criterios, para tener más fuerza. Y por último, también la acción escolar es muy importante. En la medida en que los padres se involucren en los colegios, también pueden participar en esa educación escolar. La doctora Lola Velarde, quien participó en discusiones sobre la mujer en la ONU Nueva York, resaltó la importancia social de que haya políticas públicas con perspectiva de familia. Y el maestro Ignacio Ibarzabal compartió que se ha declinado por los mayores, padres y docentes, la educación de los jóvenes. Mencionó que los temores en este aspecto son infundados porque un joven escucha más a su padre que a sus amigos, aunque se piense lo contrario. Algunas instituciones, mediante un panel, compartieron sus experiencias exitosas, como Bifac, Red Familia, Emprende y Crece, entre otras. Con información de Jorge López, para Junfluyo.com, Liliana Jiménez. Gracias por ver el video.